A continuación vamos a hablar entonces de otras las estructuras, esta es una estructura propiamente límbica, como tal, y va a ser el hipocampo. ¿Sí? El hipocampo está ubicado dentro del lóbulo temporal medial, ¿no? Entonces vemos acá el lóbulo temporal en su versión medial, ¿sí? Entonces el hipocampo y la formación hipocampal, esto que está en verde será como la corteza para hipocampal, ¿sí? Todo esto, y acá en moradito tendríamos propiamente el hipocampo. ¿Listo? Esto también se le conoce como corteza rinal o entorrinal, que rodea la nariz. Bueno, el hipocampo, entonces, si es un núcleo solo, tiene diferentes áreas, principalmente estas áreas se ven como unos cuernitos, entonces se llaman cuerno de amón, los cuernos de amón, que serán tres tipos de cuerno de amón, sea uno, sea dos, sea tres. Tiene un giro llamado el giro dentado, para que tuvieran los dientes, y el subículo, que serían los tractos de salida del hipocampo, ¿sí? Tiene conexiones abundantes con toda la corteza temporal, con el tálamo, con el hipotálamo, con la amígdala, y con el tallo cerebral, y recibe también señales, no envía, sino recibe señales de la corteza prefrontal. Bien, aquí vemos por qué se llama hipocampo, porque parece un caballito de mar, ¿sí? Entonces, hipocampo es el caballo de mar, y aquí vemos los cuernos de amón, sea uno, sea dos, sea tres, y el giro dentado. Bien, cuando hacemos un corte coronal, lo que vamos a ver es el, esto estaría como acá, ¿no? Entonces, lo que veríamos es, o sea, si cortamos acá esto, lo que veríamos es como, lo veríamos así enrollado, ¿no? ¿Dónde estaría acá? El cuerno uno, cuerno dos, y el cuerno tres, ¿no? Como está acá. Y el giro dentado a esta porción más medial. Y las salidas, que serán el subículo. Bueno, entonces acá están algunas de las conexiones. Esto es el lóbulo temporal. Entonces, este es el componente lateral del lóbulo temporal, el componente ventral, y el componente medial del lóbulo temporal. Eso es lo que estamos viendo ahí, ¿no? Entonces, si hacemos un corte acá, coronal, lo que vamos a ver es, entonces vean, acá tendremos lóbulo temporal lateral, lóbulo temporal medial, y esto sería la parte ventral del lóbulo temporal, ¿no? Giro temporal superior, medial inferior, giro fusiforme, giro para hipocampal, o sea, que rodea el hipocampo, ¿sí? Y acá el hipocampo mismo, ¿no? Acá enrolladito. Con el CA1, CA2, CA3, y el subículo. Las fibras que van. Acá estaría el tálamo, los ventrículos, el ventrículo, tercer ventrículo, ventrículo lateral, ¿sí? Si hacemos un acercamiento, entonces acá tendríamos lo que ya les había dicho, ¿no? Que es la corteza parahipocampal dividida en corteza entorrinal, corteza perirrinal, y corteza, bueno, entonces esto sería el giro parahipocampal. Algunas funciones del hipocampo. Entonces, el hipocampo tiene, pues, en sus componentes más dorsales, está más relacionado con la locomoción, con podernos dirigir en el espacio, con generar mapas, grillas, espaciales, como sería como nuestro Waze, con el mapa hacia donde tenemos que dirigirnos, ¿sí? Como ir dirigiendo el comportamiento, el movimiento a través del espacio, dado que permite generar mapas sensoriales, recibe abundantes entradas sensoriales a través del tálamo, ¿sí? Entonces, él permite organizar todas las entradas sensoriales visuales, homestésicas, vestibulares, auditivas, olfativas, etcétera, para generar una representación del espacio en tres dimensiones, y permite orientar el movimiento a través del espacio, es decir, que permite funciones de navegación y exploración. Y con base en eso, generar huellas de la ubicación espacial de los objetos. Esas huellas, ese aprendizaje espacial, se conoce como memoria, entonces sería la memoria contextual, o la memoria episodica, la memoria sobre lo que hemos vivido. Entonces, el hipocampo es fundamental para, y las estructuras que lo rodean, para generar huellas de memoria, acerca de lo que hemos vivido, ¿sí? De lo vivido. Sobre la organización contextual, y la relación de nuestro cuerpo con respecto al contexto. ¿Sí? También se considera como el GPS, entonces, del encéfalo. Si hay daños en el hipocampo, es probable que hayan problemas para desplazarse, ¿sí? De ubicación espacial, problemas de reconocimiento de lugares familiares, no poder decir qué es conocido y qué no es conocido, problemas para generar nuevos recuerdos, porque puede ser que no se logren fijar huellas unificadas de nuestro comportamiento o de nosotros con respecto al contexto. Entonces, no podríamos generar memorias. O crearlas, o codificarlas. Mejor. El hipotálamo ventral está mucho más cercano y está más relacionado con el hipotálamo, con la amígdala, y con el tallo cerebral. Tiene abundantes conexiones con el hipotálamo, amígdala y tallo cerebral. Y esto tiene más conexiones con la corteza parietal medial, con la corteza también parietal lateral, y pues para todas estas funciones de localización, navegación en el espacio, ¿no? Y estas tendrían más relación con los componentes de inhibición, regulación hormonal y fisiológica de las emociones, con inhibir, por ejemplo, la actividad simpática o la liberación de hormonas del estrés. Entonces, participan en control neuroendocrino de las emociones. Hay un caso típico, se llama el paciente HM. De pronto ustedes ya lo conocen, ya han escuchado hablar de él, de Henry Mollison. Y esta persona tenía una una epilepsia refractaria, no podía ser tratada con fármaco en la epilepsia, ¿sí? Y la única solución que a él le dieron fue quitarle los, toda la región del hipocampo y lo que rodea al hipocampo. No solamente el hipocampo, si se dan cuenta, se le llevaron toda, gran parte del lóbulo temporal medial, con toda la región parahipocampal, ¿sí? Cuando a esta persona, y bilateral en los dos hemisferios. La consecuencia de esa ablación, de quitarle toda esta parte, a esta persona, fue que nunca más en su vida pudo volver a crear un nuevo recuerdo. Quedó atrapado, verbalmente, conscientemente, en su pasado. Él nunca más pudo aprender, o nunca más pudo saber, en palabras, que el tiempo transcurrió, que la vida transcurrió, que sus papás se murieron. Es cada vez que le decían que sus papás se morían, era una tragedia para él. Pero a él le pasaba. Es muy parecido al caso de la película esta de Adam Sandler y Drew Barrymore. Al tal Johnny Diezsegundos, algo así le decían. El caso de Drew Barrymore, si no es posible, que se acabase de dormir el otro día, se le olvide todo lo que pasó el día anterior, eso no es posible. Esta persona, pues fue una persona que esto ocurrió en 1953, esta cirugía, murió en el 2008, es decir, que vivió 55 años sin tener recuerdos de su vida, de gran parte de su vida. Todos sus recuerdos eran de unos meses hacia atrás, anteriores a la lesión. ¿Sí? Pero aprendió muchas cosas y es porque el aprendizaje no es solamente lo que tú puedes recordar. Él aprendió a conducir, aprendió a evitar personas que le hacían daño, cosas que ustedes no aprenden, aprendió a buscar o saber dónde están las cosas que él necesitaba sin saber que lo sabía, aprendió a tocar piano, aprendió muchas cosas, pero no sabía que las sabía porque no tenía el recuerdo de haberlo vivido. Profe, pero digamos cómo las aprendía. ¿Cómo? No te entiendo. O sea, cómo las aprendía y no las recordaba, pero las reproducía. ¿Tú te acuerdas cómo aprendiste a caminar? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? No. ¿No sabes caminar, Miguel? O sea, no recuerdo. Ah, pero ¿sabes caminar? ¿Respondiste a ti mismo? Sí, entendí el punto. Aprendís, ¿recuerdas cómo aprendiste a decir papá y mamá? No, pero lo puedes decir. O sea, sabemos muchas cosas sin tener, o sea, saber cosas no quiere decir que tenemos que recordar cuándo las aprendimos. Hay diferentes formas de saber, hay diferentes formas de aprender, hay diferentes formas de, 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 de memoria, ¿sí? Y de funcionar en el mundo. No todo tiene que ser verbal. No todo tiene que tener un recuerdo de cómo se aprendió. ¿Sí? Es probable que ustedes tengan, o sea, estas que les te hablo son memorias verbales, son memorias, digo, procedimentales, son saber, hacer cosas, ¿sí? Montar bicicleta, muchas veces uno ni se acuerda cuándo aprendió ni cómo aprendió montar bicicleta, pero lo hace, bailar, saltar, caminar, hablar, hacer operaciones, tal vez ustedes no se acuerden muy bien cuando aprendieron, se aprendieron las primeras sumas, restas, o tablas, o procedimientos, pero lo hacen, ¿sí? También hay conocimientos semánticos, por ejemplo, saber qué es el mundo, ¿no? y para eso tampoco tienen que recordar dónde, ni cuándo, ni cómo lo aprendieron, ¿sí? Saber quién descubrió América, saber que los mamíferos producen leche y se alimentan de leche, que hay mamíferos con cuatro patas, que los perros, bueno, todo ese tipo de cosas no nos requieren saber cuándo ni cómo se aprendieron, simplemente se saben. Saber emocionarse, ¿sí? Tener fobias, tener miedos, tener amores, muchas veces no tienes que recordar cómo ni cuándo. Bien, gracias por la pregunta. Entonces, esto fue al principio cuando le hicieron la cirugía y esto fue antes de morir, unos meses antes de morir. ¿Qué es lo que hace el hipocampo? El hipocampo, en este momento, para todos nosotros, todos tienen hipocampos, ¿cierto? Algunos hicieron una hablación de los hipocampos bilaterales. ¿Cierto? Entonces, para todos los que estamos conectados en este momento y los que se conecten más adelante, en este momento, por ejemplo, ustedes están escuchando mi voz, están viendo la pantalla, tal vez haya frío, calor, ciertos olores, la posición, si están sentados, si van caminando, lo que estén haciendo, todo esto se está integrando a través de las señales que le llegan al hipocampo. El hipocampo genera unas conexiones y una oscilación nerviosa, unas ondas, que esas ondas lo que hacen es mapear esta vivencia, esta experiencia de estar aquí y ahora, ¿sí? con todo lo que siento, pienso, ¿sí? me está pasando. Esa vivencia, cuando ustedes, por lo general, si la vuelven a recordar, si la vuelven, cada vez que uno recuerda, la recrea, o en la noche, cuando se acuesten a dormir, esto entra en oscilaciones, el hipocampo, y contagia al tálamo, y el tálamo regula esas oscilaciones y poco a poco esto va migrando hacia la corteza. ¿Qué es lo que pasa? Pues en este momento, cuando nosotros estamos experimentando, si yo estoy experimentando ver estos colores rojos, es porque mi corteza occipital se está activando para ver colores rojos, ¿no? Mi área B4, para ver colores. Si yo escucho sonidos, es porque mis cortezas temporales y de las semánticas se están activando. Entonces, hay una activación de muchas áreas cerebrales en este mismo momento para controlar mi experiencia actual, ongoing, ¿sí? Pero, y esa lo está mapeando y toda esa actividad global del encéfalo la está mapeando el hipotálamo, hipocampo, qué pena. Cuando uno recuerda, uno vuelve a activar todo más o menos una activación cerebral muy similar y el hipocampo, ¿y quién es el que me hace que vuelve la active similar? ¿Quién es el que guarda la huella de que se activó en este momento? El hipocampo. Entonces, él más o menos como que entre comillas almacena o tiene las huellas de las experiencias relevantes para nosotros y cada vez que la recordamos se entrena esa red para recordar este evento y si es algo muy significativo en la noche se va a reentrenar esa red de tal forma que esa red ahora va a ser independiente del hipocampo y pasa de memoria y pasa a ser un recuerdo estable. Si no tuviéramos hipocampo con todo lo que lo rodea pues no podríamos tener esta red o sea, no podríamos tener quien mapeara esta experiencia ni creara esta red y por lo tanto no podríamos crear nuevos recuerdos. Entonces, esa es la memoria y así se generan las memorias. Estos son los experimentos que más o menos nos llevan a comprender cómo se crean las memorias a partir de estas oscilaciones. Bien. ¿Alguna pregunta final del hipocampo ¿Alguna pregunta no? ¿Alguna pregunta? Gracias.